Desde hace varios días se han publicado cientos de noticias mostrando ciervos y alces con comportamientos muy extraños. En estos videos se puede observar a estos ciervos y alces con pérdidas importantes de peso, moviéndose de manera extraña y algunos con temblores de la cabeza y el cuerpo. Algunos pueden manifestar lo que llamamos ataxia o un comportamiento muy parecido a cuando hay intoxicación o consumo elevado de alcohol. A esta enfermedad se le llama síndrome de desgaste crónico o Chronic Wasting Syndrome. Esta enfermedad tiene dos huéspedes naturales. El primero es el ciervo común y el segundo el alce. Esta enfermedad es causada por un prion. ¿Pero qué es un prion? Un prion es una proteína. Sí, como la proteína que viene aquí y las proteínas que hay en muchas de las cosas que comemos. Una proteína no es más que una unión de aminoácidos, uno detrás de otro. Esto es un aminoácido. Los aminoácidos se unen uno detrás de otro para formar una proteína. Una proteína puede tener desde dos aminoácidos hasta 27.000 en adelante. Después de que la proteína se forma, ésta se tiene que plegar para que pueda funcionar. Y es que es gracias a la buena organización que tienen las proteínas que una sola célula puede albergar de 90 a 140 millones de proteínas. Pero, ¿qué pasa con los priones? Los priones son proteínas mal plegadas y funcionan de manera inadecuada. Aquí podemos ver una proteína bien plegada y aquí una proteína que está mal plegada. Es decir, pasamos de lo lindo y ordenado al desorden, donde caben pocas proteínas y funcionan mal y terminan dañando las células. Aquí hay un ejemplo, un pelo bien ordenado y otro desaliñado. En donde uno es una proteína bien plegada y el otro es el prion, que está todo desordenado. Pero, ¿a cuánta gente le pasa esto? Se ha estimado que hay un caso por cada millón de personas. Es decir, que tienes más probabilidad de ser golpeado por un rayo. Eso es uno en 700 mil. Pero ese no es el problema. El problema es que los priones solo se contagian en el 1% de esos casos. Es decir, que es extremadamente raro. Pero, ¿qué enfermedades contagiosas causan los priones? La primera fue descrita en Papúa, Nueva Guinea. En una isla que se llamaba Curú. Se le denominó a la enfermedad Curú. Esta enfermedad se daba por el canibalismo de la isla. Sí. Esta gente se comía el cerebro de las personas muertas. Y ahí contagiaban la enfermedad. Hasta donde yo sé, nadie se comería el cerebro de otra persona. Y luego, en 1994, se describió la encefalopatía bovina espongiforme. ¿Cómo? Sí. Encefalopatía bovina espongiforme. Pero ese era un nombre muy largo. Así que los noticieros hicieron lo suyo y le pusieron enfermedad de las vacas locas. Porque las vacas parecían locas. Ahora le pusieron enfermedad de los ciervos zombies. Por Dios, o sea, quiero conocer al que hace estos nombres. A este ritmo le vamos a poner a la gripe común síndrome de los mocos desesperados. El punto es que desde 1994 solo se han reportado 225 casos de encefalopatía bovina espongiforme. Es decir, enfermedad de las vacas locas. Es decir, que si en el mundo hay 7 mil millones de personas, hay un 0.000000003% de contraer enfermedad de las vacas locas. Pero, ¿qué investigaciones se han hecho? Todo comienza en 2001, cuando un hombre de aproximadamente 25 años le dio una de estas enfermedades. Se empezó a hacer la investigación y se descubrió que este hombre alguna vez en su vida había cazado a un ciervo. Y que su padre había sido cazador de ciervos toda la vida. Sin embargo, cuando se hizo todo el estudio, se descubrió que el hombre no tenía el mismo prion que causa la enfermedad en los ciervos. Se descubrió que este hombre tenía un raro síndrome. El síndrome de Gershman-Strasse. Gershman-Strasse. Se descubrió que este hombre poseía un raro síndrome. Aquí les dejo el nombre. Este síndrome es 100% hereditario. Y no es contagioso. Y así ha pasado con varios casos. En los que no se ha descubierto que este prion, que causa la enfermedad en ciervos, contagie al ser humano. Aquí podemos ver una tabla de 12 casos que se presentaron en Estados Unidos. De personas que alguna vez habían comido carne de ciervo o habían estado en contacto con ciervos. Lo que se descubrió es que sus enfermedades fueron causadas por el prion de la encefalopatía bovina esponjiforme y no por el que da en los ciervos. Y a pesar de que en esta parte de Estados Unidos se casan cientos de ciervos y alces al año, jamás se ha reportado un solo caso de esta enfermedad en el ser humano. Por todo esto, el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos ha confirmado que no se ha visto ningún caso de transmisión de la enfermedad de desgaste crónico al ser humano. Pero no sabemos si esa posibilidad existe. Por lo tanto, la recomendación es no los mates. Y si ves uno muerto, no te lo comas. Si te gustó el video, dale like. Si tienes preguntas, comenta. Y si quieres ver más, suscríbete. No te olvides de compartir el video. Hay más gente que lo necesita. Y no te pierdas el próximo capítulo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!